hola 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 estamos aquí no vocalizo no vocalizo tengo que matar pero es que este mapa no jugaron la puta vida bueno no es mentira si que jugó pero chorra estoy porque estoy porque me pillen ya directamente hola 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 hol capao pero capadísimo reventado, no he visto nada hasta ahí hemos llegado porque lo has reportado pues eso, es que no puedo decir más no sé cómo la sala de comunicaciones creo que es, en la parte de al lado a mano derecha, o sea, como si fueras hacia la zona de electricidad o sea, tú dices que está donde está, donde estaba arreglando lo de, ¿cómo es todo esto? que creo que es si, si, la zona de comunicación me siento engañado yo estaba, no sé si habéis visto que las cámaras estaban encendiendo espera, 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 una cosa antes de votar a todos antes ha dicho más, sí que espante a dos que estaba con él y ahora parece un muerto también te digo que me parece muy sospechoso que antes, los dos habéis dicho a a a supporter, ¿no? que ha sido el que ha muerto y el que a la chica se la oye poco en, en, en comuna es hay muchas chicas el Brian, pero bueno ¿quieres echarme? escúchame, me voto el no, 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 no te quiero echar yo digo que me parece sospechoso que los dos la habéis votado a él pues más tarde, creo que se lo escucha muy alto a todos estaba con más tarde, estaba con más tarde cuando tú estás en comuna no ves quién mata pero a ver que lo habrá que... la cámara, lo primero que ha dicho es me he esperado para ver quién era y ha sido, y ha sido su puerto, o sea, muy lanzado yo no, yo... ya está subiendo lo del score, ¿no? o sea, ya está todo bien Betis, 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 ahí solo había tres personas ¿le puedo subirme esto? ah, sí, mejor es que estaba bajado, perdón estaba bajado el verde, que creo que fue el que bajó bien, está bien, perfecto y yo también estaba yo estaba mirando ¿qué pasa? que estaba su puerto y el verde, el de mío, a la derecha estaba el otro ¿y qué pasa? que aquí yo no he visto al otro lo he puesto normal, normal ese, ¿eh? si, depende bien yo se lo digo suposiciones yo es que veo yo del marrón sospecho porque estaba con el otro y el otro se ha muerto y ya no tiene coartado pero vamos a ver ¿qué cojones están diciendo? o sea, soy subnormal o sea, mato a alguien y lo reporto así porque sí rodeado de gente, ¿no? o sea, está tonto puede ser escúchame, puedes hacerlo no soy el primero ni el último pero hijo de la grandísima puta nada, nada yo he equipeado, yo he equipeado madre mía, qué poquito de pillón ¿quién lo reporta? a bandita 30, tío porque es que nadie más ha equipeado yo he ido más o sea, hijos de puta al tanto lo reviento o sea, le voy a rajar el cuello en cuanto pueda rajo el cuello al primero que entre soy subnormal ay ¿por qué? ¿por qué me asusto? es el es mi compañero el morado debe morir el rojo el rojo me va a pillar ay, como bote el rojo de repente me cago en Dios va a escribir ah, que está escribiendo escúchame acabo acabo de tener me se me ha dado la vuelta el corazón ¿por qué? en la puerta yendo al laboratorio arriba o abajo en la puerta en la puerta en la puerta en la puerta aquí he visto a truñoso vale que estaba estaba conmigo en el laboratorio y de repente lo he visto que se metía lo hace lo de los cables que chicas que no habla ninguna chica si de repente he ido y estaba haciendo los cables y he dicho me cago en mi madre porque lo he dicho y se ha acabado y por la trampilla y no me da cuenta y no, no, no estaba ahí estaba ahí dice que por arriba pero la cosa abajo a la izquierda estaba pandita pero pandita pandita a la oficial escúchame escúchame yo venía yo venía yo estaba ahora mismo en lo de esta mujer es que no me sale nunca el nombre el árbol ese donde me mató de brada sí ahí estaba yo vale yo puedo decirte que estábamos el truñoso y yo en el laboratorio yo venía de la parte izquierda del laboratorio si detrás de él venía alguien no lo sé yo sé que yo no lo sé no está mal ¿quién es truñoso? yo vale yo es que peo pero estoy sospechando muy fuertemente yo no no es que peo tiene que matar mínimo cuatro personas ¿vale? no mínimo sí porque está solo solo que una asesino porque bueno es que peamos entonces ¿no? eso lo decís vosotros pero yo creo que no escúchame aquí si yo fuese que yo fuese matado a pandita que hacemos los dos abajo a la izquierda no no si yo pero yo sigo diciendo que es que peo es que peo pero bueno pero hijo de la grandísima puta ¿por qué a mí? es que hueles muy mal pues como tú a mierda y no te digo nada mayores le voy a rajar el cuello esto es una misión esto es una misión es una misión ya lo sé oye esto es el sabotear no hombre no no me cierres aquí con él es que no lo puedo matar ¿pa' qué? ¿pa' qué me encierran con él? le rajo el cuello le rajo el cuello me voy corriendo para vale me habían encerrado en la sala de abajo la que está en o sea sales conforme bajas del botón vale sale esa mano derecha la primera habitación me han encerrado con el con con ¿con quién era? tío con el verde bueno sí me he salido para la mano derecha me he subido hacia la electricidad y a la que he bajado estaba muerto por eso por eso a la que he bajado estaba muerto mentira estaba lleno haciendo las luces que no ha venido no he llegado la electricidad he yendo hacia la electricidad no he llegado la he jodido totalmente tendría que haber dicho que me han encerrado solo el marrón es que huele a mierda pero llevo volviendo a mierda toda la partida según tú según a lo mejor eres tú o sea antes te estaban acusando a ti yo no digo nada no soy yo no soy yo porque yo estaba antes con la cabra y hemos visto en hd como supporter mataba al verde y eso y eso te defiende de alguna manera sí que podía haberlo matado y que no lo hubiera reportado al otro pero bueno vamos a ver o sea podrías haber dicho perfectamente bueno pues la ha visto no puedo matar a nadie pues no le digo nada la última vez que he visto a Betty estaba con el marrón pero pero vamos a ver te estoy diciendo ¿qué estoy diciendo? y cuando ha bajado justamente el marrón lo ha reportado vaya qué casualidad vamos a ver qué es lo que estoy diciendo me han encerrado con Betty con el verde clarito vale hemos salido los dos me he ido hacia arriba he bajado a hacer una misión y estaba muerto ahí qué casualidad que te la has encontrado pues coño vale pues a partir de ahora no digo que veo un cadáver paso por encima me veo en el cadáver y digo ya se apañará otro cada vez que me encuentro un cadáver a ver si la has matado tú a mí te lo voy a estar pero cojones va a botar cojones el morado hijo de puta es que es el marrón por cojones madre mía que se me ha liado se me ha liado se me ha liado pardísima vale a cerrar y sotos escuchadla asesino escuchadme chavales si lo está diciendo él me han cerrado con uno que si que si con el verde claro me he cagado me he cagado me he matado y lo me reporta a mí a hacer tartas guarro escúchame si no me hubiese matado lo hubiese reportado por el simple hecho de que digo que haz de la puerta y no abre vaya cerdo la cosa es que yo es que en mi cabeza o sea pensaba que era la de cuando sea cuando se a ver en mi cabeza era en plan igual las puertas ahora se van a abrir enseguida y no vaya a ser que haya gente fuera pero es que luego me acorda que son las puertas de los botoncicos madre que melón escucharme aunque no sea el asesino la primera lo tiráis a él pero no hombre no que está pero eso está feísimo eso está feísimo pero joder espera creo que me voy a caer de la partida madre mía esto es el día pardísimo me van a matar me van a matar el primero ya verás voy a intentar hacer todas las misiones que pueda porque porque es que me van a fumar me van a fumar o sea me van a fumar y me van a pisar como si fuera una colilla este me va a reventar me va a reventar el betty me va a reventar el betty y va el betty que no me revienta uy el betty uy el betty nos ha puesto nos ha puesto en el no me fío del betty me va a reventar el verde el verde es chungo o sea que no se ha puesto de verdad que no se está que me está mintiendo documentación ves cuando te colocas el examen te colocas un poco te colocas en el centro o sea luego lo voy a decir si no me matan agrega la iluminación me van a rajar el cuello a ver como se puede empezar de verdad vale esta solución es es esto es esto es esto es esto como se hace me ha costado me ha costado me ha costado mucho el morado que me ha matado el morado me ha costado muchísimo te ha hecho que es que hay emisiones miras tú este va dando muchas vueltas también que parte voy a marcar el pekino mira os comento conforme salas de luces no hay como una habitación ahí si que te ha habitado de gasolina escúchame esta se ha montado la montanza de texas si si te he escuchado me estaba diciendo esto que se ha montado la montanza de texas no me jodas que en la derecha de gasolina donde estaba el pekino ahí encontrado el rojo acá y acá yo 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 estaba con betty vale y sospechaba muchísimo de él pero ahora está muerto pero el que sigue visto a dar vueltas un montón por todos lados es trumnioso en plan de como perro como pollo sin cabeza o sea no te estoy acusando estoy diciendo que vuelves bueno a ver tú puedes decir que estaba que estaba salvando niños somalís no te jodas pero yo te digo lo que veo yo que tampoco me fui mucho de ti el rante dice que hizo la misión de wifi y me dijo encontré el cuerpo de betty ya pero por qué no lo reportó entonces claro uy errante errante compañero sí porque el wifi si es verdad espera un momento espera un momento lo reporté no hay por hablar barbie dice que lo reportó tú dónde estabas dice que lo reportó en la casa ¿quién es barbie? es que esto el suporte ya bueno ah vale cuando se ha reportado el cadáver en la zona de los timones que por cierto cuando yo he ido a lo de la luz estaban las dos puertas cerradas y el que estaba reparando luz era la cabra pues la cabra ya está ¿la cabra qué? así si no la cabra pero si yo yo soy el único que ha arreglado luz por eso te digo que yo el único que ha estado reparando la luz pero a ver que eso fue así ya rato a ver está jodida está jodida está muy jodida está muy jodida la cosa porque es que estoy diciendo que eso fue hace ya rato ¿eh? no me voy a por la muestra antes de que me mate porque es algún y me voy detrás de él a ver ¿sois un normal? pues bastante la verdad pero bueno me va a reventar me va a rajar el cuello míralo qué hijo de puta mira uy el errante madre mía si es que tengo que entrar no me queda otra bueno a ver las tareas tampoco es que vayan mal ¿eh? a ver ¿sospecho del truñoso? sí parece que está haciendo misiones parece por mí ¿dónde está el blanco? el truñoso va a mirar con una cara y dice madre mía que va a entrar para adentro que va a ver el cadáver yo ya acabo venga ya hombre hijo de puta ¿veis como era el negro? me cago en dios que no me dé cuenta por favor deja de matarme la primera cabrones ya está bien escúchame no te quejes que yo estuve dos horas y media muriendo el primer ¿qué me pongo? dos horas y media dos horas y media que no ve que no se dice así Gemma no te quejes que yo estuve cuatro días muriendo la primera pero bueno como si están cerrados y le toca al su portero otra vez escúchame escúchame pero bueno tiene hacks tiene hacks me ha visto detrás de él todo el rato y se ha cagado la pata abajo te lo juro te lo juro yo soy yo o sea yo me está siguiendo me está siguiendo yo sabía que estabas cagado digo voy detrás de él porque se caga la pata abajo hijo de puta se escucha todo bien ¿no? la cabra hemos perdido la cabra a ver que cenamos en noche vieja ahora que le falta hacer pero que cojones te va a faltar hacer pedazo de mierda se acaba de empezar la partida que me falta hacer dice esto que va de sobrado esto como se hace el me falta hacer es que lo subió no 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 me lo reporte es que me queda nada pero que son normales no me han reportado ¿dónde? ¿qué ha pasado? ¿dónde la impresora? no sé dónde es yo es que ahora salía de donde el argolito y me iba para arriba ¿podéis decir quiénes sois? es que no sé quiénes sois o sea yo yo soy pandita vale yo soy pandita 2 yo soy el morado suporte suporte ah vale vale pensaba que estabas acusando a su porter ¿por qué? no yo soy su porter vale vale yo pandita estaba en lo del árbol y me he ido para arriba pero me he encontrado con alguien pero ahora mismo no conmigo que iba a ser yo lo del árbol a chupar el asesino pero qué hijo de puta cuatro barras ah pero tú eres también pero estaba con tú también no tú no eres asesino si tú te has muerto yo estaba en lo de los cables con otro ¿a ti quién te ha matado? espérate hay gente escribiendo chavales hay gente escribiendo ah ya ya acabo de... vale ¿y con quién estaba yo? arriba la de... arriba de la izquierda no que buena vez chavales creo que era conmigo y soy el azul vale ¿y dónde os salís el central cadáver? en donde la impresora en donde el botón pero eso ¿dónde está? ese no me ven en el medio 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 si te leemos si quieres te vuelvo a hacer otra vez chavales tengo agua tengo agua ¿no tengo agua? lo ha llevado a rato ella muerta pues voy a por agua es que bueno a ver aún quedamos podemos determinar tarea maldita zorra la gente tarea si está a ver es que si no hay ningún sospechoso no sé tengo sospechoso de rato ¿por qué? ¿por qué es blanco? está muy callado pero si él no puede hablar hijo de la gran puta por eso te he ido a por agua me quedo chico haré la iluminación yo no sé he llegado ya a casa y de repente me he encontrado con con toda la con todo cambiado de mi cama a la de invierno sí pero bueno acabo de ver el cadáver de de pandita 2 pero no estaba no estaba muerto antes correr de ahí como pasmarote ha sido el verde pero ¿qué dices? el verde el verde eres tú el verde después de haberle rajado el cuello no mira si quieres matarme porque así puedo hacer las cosas como fantasma y acabo antes pero eres tú porque yo he pasado por ahí y me ha visto a mí y has dicho por la culpa a ella vamos esa técnica es esa técnica es es estupendo y tú y tú estás y tú estás haciendo la técnica de hacerte la víctima coño vale matarme hago las tareas fantasma que acabo antes y ganamos ya está haz lo que quieras matarme mira yo veo la estrategia tiramos a los dos y ya está no no es más yo ahora para la siguiente cojo les doy yo el botón y me echáis a mí que rabia me da que no pueda escribir rápido tío y por qué no te echan a ti primero que no lo entiendo por qué si directamente hacia mí porque he visto como salías del cadáver corriendo como pasmarote mentira porque yo paso por ahí y estaba vivo por eso me he ido porque estaba vivo el chaval como lo voy a matar si me he ido y he pasado al lado de él ¿eres tú? unos hijos de puta vamos es que de yes y gema toma toma por culo asesina vas a perder vas a perder dice la puta era ya una nos estaban diciendo antes ¿verdad? la tarea esta ¿por qué no? peor que tú mientes gema a ver a mí porque me ha pillado un poco un poco así de golpe pero coño yo las puedo tragar gordas lo he llegado a tragar gordas a ti sobre todo lo que pasa es que Brian el problema de esto es que no sé el Brian la tiene jurada el Brian le dice cualquier cosa es 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 José ¿qué ha pasado? ya está ahora cogeis y me echáis a mí ¿ya está? tan sencillo ha habido una pelea ahora cogeis y me echáis a mí listo ¿qué es que ataca? me voto hasta yo ¿qué ha pasado? se ha enfadado acaban de echar a uno venga acabo este hombre es tonto ¿por qué? ¿por qué? se ha picado se ha picado y ha dicho echadme ¿a santo de qué? ¿qué puto sentido tiene? o sea si sabes que no eres tú coño defiéndete defiende defiende la causa a que han puesto que han metido otro planeta venga ya hombre ¿por qué me pitan? me pitan bueno a ver luego uno de estos factas más que te pasan las paredes por el forro de los cojones y llegas a otra esa tarea no es mala pero bueno pero bueno bueno pues ya está tuñoso le han partido la cara no sabía yo que había matado a Brian donde está el otro cuerpo claro y ahora el azul como que mate a uno vale a tomar por culo a tomar por culo o sea la llorona chaval o sea la llorona chaval dices que siempre pongo la primera y ahora vía por mí de golpe chaval a tomar por culo cerdo pero porque que ha pregado una pregunta a jugar a las calitas a jugar a las calitas pero bueno hombre oye que ha pasado ahí en un momento o sea es que yo estaba en mi mundo yo estaba hablando con el stream y de repente ha tocado alguien el botón y dice echadme a mí echadme y yo en plan ¿qué está pasando? es que yo he visto es que yo he visto matar a pandita 2 y salir por pierna pero eso eso no tiene sentido alguno o sea voy a contar una historia voy a contar una historia no deberíamos de haber echado los dos por el simple hecho de que coge y dice ella pero ¿por qué me tenéis que echar a mí el primero por normal si te ha reportado él y te ha dicho que te ha visto a ti lo más normal que la primera que te hicimos es a ti ¿y sabéis por qué he quitado? porque no sabía quién era él o sea no me acordaba de quién te voy a poner los nombres normales tío que me estoy volviendo muy loco el panda 1 panda 3 panda 26 ¿sabes ya? por favor yo soy pandita de 5 si voy a cambiarme el nombre también yo también gracias 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 he llegado yo desde el principio llevo el nombre de pandita así que ahora no me lo voy a cambiar eh ¿quién me ha quitado el negro? me cago el machista putos machistas que tío tío que soy azul que es el peor color de todos colega ah pues venga te dejo yo el marro eres del PP por eso venga coge el marro color mierdas pues espérate te llevo te vas al hoyo me acabas de dejar el último número pues espérate estaban cambiándose los números ¿te quieres relajar un poco por favor? ¿pero qué está pasando? te viene el cabello la última y está mandando aquí a todos tú es una drama yo la echaba yo la echaba ya gema canceladísima por favor porque realmente puedo hacer las cosas más rápido si fuera impostor o sea aquí ahora mismo matas a uno y te piras o sea no te vas y alguien se dará cuenta esto es como los cartelitos que te daba el McDonald's cuando te ibas a comer un Burger King pequeño de esos un McMenu no un Little Mc no lo sé tío o sea un menu kit un menu kit pues esos cartelitos que tenías que seguir con el lápiz yo me pedía ¿me puedes dar más? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿me podía haber matado? sí a lo mejor lanzar a su compañero y ha dicho es una buena oportunidad para ganarme un aliado también piensa mal y acertarás puto machista que maquita el nero un Little Mc ay no el Little Mc es el de el es más más susto a ver el que a ver me encontraba el verde abajo a la izquierda el verde estaba el verde el amarillo el que tiene puesto el verde yo vi a trumposo yendo para allá y ahora mágicamente está muerta y él lo reporta yo estaba con trumposo antes me ha podido matar y no lo ha hecho ¿estabas tú ahí al lado del cuerpo y no lo ha reportado? ¿por qué no reportar el cuerpo que estaba ahí al lado tuyo? no lo entiendo yo estaba con con Brian ¿quién está hablando? perdón yo pandita pero el que se está o sea trumposo está acusando a no yo no estoy acusando a nadie coño no lo has dicho que has visto a alguien cerca y no lo ha reportado yo estaba contigo en la parte en la parte de abajo la tarea de los asteroides ahí que se nos han cerrado las puertas bueno pues si no pues si no yo he bajado de arriba pero si es que yo estaba con trumposo no ha podido ser a ver también no perdón es que también estaba con machista también haciendo lo de lo de la descarga esta de documentos joder voy a esquipar esquipar se dice esquipar pues te he votado arde sin querer pensando que eras el otro pues te pega una puñala y ya está pero bueno pobre chaval colega que estaba conmigo que no ha hecho nada claro venga hombre no gritáis tan fuerte por favor esta gente no sabe con quien está segundo aviso esta gente me va a echar de la llamada para gritar y no se me ha acabado la tarea como en bajo el volumen en discord no voy a bajar el volumen volumen de entrada volumen de salida me lo voy a bajar un poco para que no me llegan nada que te bajen ellos pues eso digo yo pero bueno yo aquí soy un invitado así que intuyo que me tendré que me tendré que poner en su lugar hasta que lleve un tiempo aquí y bueno y si llevo un tiempo ¿dónde? banda 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 ya está ya está lo siento digo que yo estaba en lo del árbol ¿vale? y luego cuando he ido a bajar para hacer la otra tarea que es lo de para subir los niveles de agua o creo que es así me encontró el cuerpo no he visto nadie yo sigo sospechando de un poco te hago pero sospechado de mi ¿por qué? que no entiendo es que en la parte de izquierda abajo el verde estaba con vida cuando yo me fui me fue tú vas entras y está muerto y tú no vale ya no has muerto es en navajas o sea es imposible imposible el que que si cuando yo bajé había uno ahí cuando yo reporté el cuerpo había uno ahí que llegó antes que yo no me acuerdo quién era no sé si era tú o era soporte no te lo todo era yo estaba en la parte de arriba ¿quién estaba en la parte de arriba? yo no no, no, no él me dio que era en la parte de al medio donde tenías que reiniciar el white spy yo haciendo la misión del laberinto ya ya he terminado todas mis tareas así que lo que voy a hacer es pegarme al primero que pille para evitar que lo maten yo ya he terminado lo mismo a lo mejor se escucha demasiado que no se va a bajar el volumen a tú sí a ver es que yo la verdad es que tampoco me siento mucho de bueno es que el negro está acusando mucho a tromposo también pero es que tromposo pero es que tromposo estaba conmigo yo me he perdido bueno esta partida está perdida es lo más probable cuando hay una puta nave espacial bueno yo en el momento que estamos todos en la administración yo me he tirado al laboratorio en un momento me he tirado yo al laboratorio yo me he tirado por el laboratorio anda anda andando probablemente yo no me fío del negro ya está escúchame yo estaba conmashi pero bueno ¿quién estaba conmashi? yo pandita o sea que alguien saltó de trampilla trampilla dices básicamente sí ¿pero lo viste? no en la administración vi como alguien saltó de una habitación a otra pero no viste nada o sea ¿qué viste? viste el movimiento pero no viste la persona sí por eso estoy preguntando quién estaba con nosotros yo puedo decir que estaba en la administración siguiendo a pandita pero luego pandita se ha ido escúchame en administración estábamos tú yo y mas y luego mases ha ido para lo del botón y luego para que no le maten le puedo subir un poquito más el volumen así como ya está pero algo que lo que estás diciendo es tú ahí en lo de la máquina esa lo que puedes hacer es ver cuántas personas hay en cada sala pero no sabes la persona claro pero no pero no 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 en esas herramientas claro en esas herramientas solo te pone la persona que entra en esa sala o sea no te pone el recorrido que va marcando por eso entonces alguien saltó de una sala a otra no puedes saber si es alguien casarte de una sala a otra porque no sabes si es la misma persona te lo estoy diciendo pero que si se puede ya como si igual no se como no use cheto no se como vas a saltar de una sala a otra con la alcantarilla genio esto es esto noto un poco noto un poco la situación tensa la verdad madre mía el masita se la llevo empate pero se le han votado a tres personas o si me crees que lleva cheto o sea a ver que es un que es un amigo de esta gente es panda seguro que eso ese hombre me está mirando a través de la cortina como como diciendo oye estoy muerto he ido hacia abajo pero había había alguien más no sé quién era mírala que puta ahora di que soy yo a ver yo yo no he visto a nadie vale yo he visto que no has visto a nadie me has visto a mi mientras me está pacificado yo digo que lo único que no he visto mientras estábamos nosotros ahí que estábamos mineros estábamos panditas y estábamos y estaba yo que también estaba machi al único que no he visto ha sido a trompo yo estaba en lo del reactor que acaba de sonar lo del sabotaje porque yo me he ido para la izquierda y ahora antes era el único que yo vi que estaba bajo yo cuando ha empezado la partida me he ido para la izquierda y sigo apostando por el mismo que casualidad que la está muerta trompo y yo me fiaba de trompo y yo me fiaba de trompo y te reporta el momento pues no yo de verdad si lo están diciendo escúchame pero que me está abusando me está abusando de motivo porque esto me ha visto porque yo no te he matado cuando él lo ha dicho te he matado muchísimo antes y yo he dicho al único que no he visto mientras estábamos todos juntitos era trompo yo me fiaba de trompo porque literalmente me ha podido me ha podido reventar y yo trompo no puede ser o sea y trompo lo ha hecho bien porque ha tenido un aliado para toda la partida yo voy a decir una cosa y es que le estoy cogiendo cada vez más asco al trompo es que más experiencia de juego ya que siempre siempre ya te vas Katy Katy Kat se va parece yo todavía no te he matado yo me he matado yo me he matado tu gilipollas porque te he matado hombre me ha matado el trompo que me acabas de matar tú ahora pero que antes no te he matado pero me has matado otra vez si es que has venido por mí no me he muteado como si me importara que suerte que siempre que tienes la habilidad estoy yo que suerte yo no sé pero escúchame el trompo y vas toda la tarde siendo asesino más si la traición hermano una excepción lo peor no es eso espérate puedo preguntarle a alguien puedo preguntarle a ángel si querría jugar que ya ha ganado que ya no me odia tanto yo no te sigo odiando pero escúchame o sea que hay tenis pero es que el trompo no para que tocarle tío no sé espectacular es por el nombre a ver podemos empezar esta partida con 9 y ya luego si me contesta pues siguiente con 10 Joséma a ver si bueno no trompo te voy a matar hijo de puta ya sabéis si muere trompo primero todo el postre Joséma de lo dulzón que soy ves aquí literalmente esta es la mejor opción para coger y rajarle el cuello a alguien o sea le rajas el cuello a alguien y quien más nada igual a la siguiente a la siguiente madre mía el electricista me llamaban a la siguiente entras y ya está toma botellazo siguiente botellazo fuera notellazo botellazo no 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 mierda joder pues ya está almacén esto es almacén hija puta aquí puedes saber si bueno pues ya está oficina claro me da un miedo a veces quedarme parado porque si me quedo parado es en plan vale un asesino es bardi porque me ha empezado a seguir como un psicópata y ha empezado a cerrarme las puertas pero justamente me libró pero que estás diciendo tonto la polla si estamos el beti tú y yo los tres juntos yendo desde lo de la luz para abajo si nos hemos quedado bardi y yo enterrados ¿quién es bardi? el bankai bankai creo ¿quién? perdón ah bankai yo he visto que solo estaba solo con él y de pronto se han cerrado las puertas digo guau me he escapado y casi me apuñala no nos hemos quedado y yo y eso de sospechar así tan gratuito pero tocó el botón ha tocado el botón pero entonces era una sospecha ligera y nosotros dijimos que claro no es una sospecha ligera te estoy diciendo lo que me ha pasado guau le voy a bajar el problema ahora ya entonces te votamos a ti si es una regla del grupo a ver mi voto va más chico a ver a ver escúchame no es no es una ligera sospecha por el simple hecho de que ha dicho de que él se ha dado cuenta de que la hubiera encerrado y se ha escapado pensando que la hubiera encerrado el verde el verde es gema tú también quieres tú también estás amenazando Brian a mí lo que me ha parecido raro a mí lo que me ha parecido raro es que ha sido conforme ha dicho el Brian la acusación a mi persona ha sacado machi la escopeta pues te reportamos porque no tiene fundamento claca claca escúchame el machi ha ido yo voy a esquipear no me entero de nada o sea no sé quién es quién sí que ha dicho porque es verdad que él está diciendo que es una cosa nueva es una regla que hemos dicho nosotros siempre que tocar el botón sin acusar pero sí que está acusando más y o sea hay verdad que ahí ha patinado yo voy a esquipear yo es que veo yo es que veo yo también he esquipeado yo también he esquipeado pero sí que es verdad que en la baja se ha ido en la baja si el tromposo en la baja si el tromposo a por mar se han ido a saco también o sea no se ha mencionado en ningún momento el tramposo ese y automáticamente ahí en plan de supongo que la ha defendido por alguna manera de decirlo a la primera es que soy el poquísimo a los que me diga porque no se ha regalado luces porque no te pares de mierda es la verdad sé que alguien va a ir si fuera algo que corremos peligro aún vale pero ni cago en la puta en navajas en navaja me va a matar ¿cómo me maten navajas? te juro por Dios que es que voy a su casa ahora mismo y le hincho a hostias ciérrate 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 vale 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 primero de tres colares lo tengo va por ustedes estamos a punto de hacer todas las tareas o sea literalmente vamos a ganar ¿no? bueno si es que no joden si es que no no joden la marrón ¿eh? antes estaba espérate perdona no no habla sí sí exacto perdón vale yo he ido con panditas y con mineros y los que habían pasado antes eran béticos iban caí 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 claro ¿y? pues 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 compañero que pues iban los dos juntos ¿y qué tiene que ver? ¿y qué tiene que ver que nos vayan juntos y nos separamos? pues que estabas en la misma zona dentro de la hija o sea y vosotros y vosotros y los tres que acaba de decir sí pero los tres justamente es imposible que uno de los tres sea si estábamos todos juntos y trumposo y trumposo ¿por qué no puede ser? porque estábamos juntos estábamos los tres yo salio de la habitación de con bardi yo me he ido o sea yo me he ido a la electricidad además estaba en electricidad ahora mismo la luz ¿alguien ha ido de vosotros? ¿a que no? ah no es verdad oye estábamos estamos intentando salir del túnel tenis toda la razón yo voy a quipiar pero vamos que me parece ¿es vético? ¿es vético? ¿puede que sea vético? hombre son tres contra uno no no si pueden ser los que quieran yo me fío del grupo va pues ya está es que no no hay otra cosa más que hacer me parece perfecto le hemos votado todos la próxima voy a también yo a hacer el curso del grupo y ya está no pasa nada es guay se ha enfadado espero que no por favor no te enfades no se ha enfadado ¿no? vale pero bueno ¿qué tareas me quedan? las comunicaciones ¿a que voy a ser yo el único sonoma que les falta por hacer las putas tareas? me va a matar el azul me va a matar el azul no puede ser compañero estábamos juntos estábamos juntos no te acerques es trampo es trampo es que me tengo que ir por aquí ¿trumposo le hará el botón? a ver es que con trumposo estaba yendo todo el rato así que voy a ir con él o sea era entonces sí que era vale que te he visto que te he visto que te he visto que te quedaba solo este botón y el otro ¿quién era? adiós Gemma hasta luego el otro ¿quién era? no, yo me he terminado vale se me ha caído la partida el otro esto falla más esto falla más que una copeta de feria loco me dejaron solo ¿qué te ha dejado solo? te ha ayudado a que pudiera seguir ¿eh? cabrón que la que había ya al principio era para verla pero que no hemos hecho grupo que Gustuso cerrar la puerta cuando habéis pasado que ya lo sé si lo esperábamos que yo maté al bardi escúchame que yo he matado al bardi porque ya estaban todas las tareas hechas faltaban dos y tenía que matarlo era obligado pero que lo que no me parece normal es que estáis siete personas en el mismo sitio no, porque estábamos estábamos saliendo imposible estábamos saliendo el minero estaban juntos al final juntos no se separaban hombre, ¿por qué? claro, o sea si yo no soy él no es yo tengo las tareas acabadas digo, le voy a seguir entonces yo ahora me voy a juntar con alguien y ya está ¿y qué hago entonces? si no pero si siempre os estáis juntando yo no, yo estoy siempre solo por eso me matáis porque siempre estoy solo por eso me matáis por eso me matáis el primero antésiva uno de compran juntas un montón con bandita que bandita venga detrás de mí no significa que yo no vaya yo solo siempre por eso me matáis primero date después de toda la partida toda la partida muero yo el primero papá y mamá se van a divorciar he decidido esperarme a al minero y a quién más era estoy jugando con un crío no sé quién era más me he decidido a esperar porque digo bueno, ya que no tengo tareas que hacer pues por si acaso ah no, se ha expandido vale pero que de normal sí que me suele ir sola también pero que me parece perfecto tío o sea, ya está o sea, cada uno cada uno pero que es imposible que yo cuando faltaban dos dos muertes o sea, dos dos cosas no le van a dar es imposible por favor no se puede hacer nada ahí darle a la partida vamos quien se que salga de ahí vivo me complique porque vamos hay mucha tensión o sea, a este juego es que no sé este juego tiene que jugarlo con gente con mucha gente de confianza porque es que si no acaba bueno, el de confianza y no tan tan bien porque ese como tenga gente o sea, como esté jugado con gente de confianza acabas a lo mejor a gritos o sea, la gente que no tiene la paciencia la gente que no que no le que pierda los nervios muy rápido no, claro mierda con navajas soy el puto amo ahora soy botánico en este juego lo fácil es ganarlo y vives no perder a tus amigos ¿dónde? acabo de encontrar el cuerpo de pandita es lo de la gasolina justo debajo de donde salimos o sea, estaba haciendo con ella la mierda esa he ido yo de arriba a la izquierda y cuando he vuelto lo que me ha resultado raro que no viniera la parte de la gasolina no está más abajo ahora que digo o sea la encuentro en el almacén en la puerta o sea, en la puerta afuera yo lo único que puedo decir es que estaba con cuatro personas encerrados porque nos han enterrado o sea, si no te matan estábamos creo que estábamos yo ahora estoy en la administración yo estaba tirando la basura dice yo sé que estaba yo sé que estaba con Betty con con el navajas creo abajo y con alguien más en donde se tira la basura el blanco y con el blanco con el rante que hemos ido los cuatro de golpe yo estaba con la parte la parte del árbol la parte o sea, en el pasillo que baja estaba con el navajas puede ser sí vale o sea el único que estaba solo que era el negro 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 siempre pilla yo no soy pero bueno yo voy a equipar y a vosotros si decir que el negro el que estaba solo seguramente sea el negro a ver también ha podido matar también ha podido matar a alguien y luego acoplarse a otra persona o sea estar solo tampoco es una opción en plan de no está está solo es el grupo claro 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 pero no yo voy a equipar pero vamos yo también voy a equipar yo también tú más porque me va hijo de puta navajas te voy a rajar la tarjetita ahora es vamos o sea cojo la tarjetita y me la paso por el foros porque el blanco no ha ido si te pones a pensar en eso en plan de porque este no va a esto porque este no va a esto es en plan de vale por la parte de abajo me está siguiendo todo el rato Brian le voy a pegar un puñetazo en toda la garganta que le voy a dejar la tráquea para tirar infusa por si acaso para que sepa quien manda para que mantenga la distancia de seguridad mínimo dos metros por favor ah pensaba que era una persona otra vez se ha ido la pura electricidad eh que alguien va a ir a arreglarla o sea que no pasa nada porque alguien va a ir a arreglarla pero bueno como rusia y yo estaba la parte de abajo diciendo alguien va a ir a arreglar la electricidad nadie va otra vez a los mismos la tocado como la hice esta es la última que juego que tengo que ir a sacar a la perra pero esta esta que va a empezar toma ni grajo luego de jugar esta que va a empezar ya me voy que tengo que sacar a ver llevamos ya muertos banditas solo estábamos dos no sé y trumposo estaba haciendo conmigo la misión de la gasolina pues claro bueno que digo que raro que no esté y vuelvo y está muerta en la puerta si es que justamente estaba volviendo me mata digo no sé porque el el triunfo vético 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 se ha ido creo si porque no lo voy a dejar si creo que vale no que va a crear una creo una creo una en en pequeña en la en la del medio ah venga va si con una una de chino la del medio no que es una mierda tío bueno pero es la más pequeña que hay pero ahí se es lo más ahora pones el código vale pues que hacemos una donde el mapa el clásico supongo pues ya está el clásico el clásico rapidito dentro de lo que cabe así que vale pongo ahí ahí tenéis chaval que hijos de puta como habéis jugado con mi mente o sea cabrones porque lo que estaba diciendo o sea que estaba yo en la parte de abajo y digo alguien va a ir a la electricidad no te moleste jose acaba tus tareas por aquí digo no está yendo nadie porque coño no va a nadie y de repente me veo al negraco plantar la puerta como rollo segurada de discoteca y digo ya está me va a romper el cuello y efectivamente lo hubiera dado al botón a qué botón no me toca conmigo no mata a ninguno ah que no mata a nadie el más y el más mata a todos pero la de antes no mata a nadie es que a mí todas las que matan con más y no matan y las palomas la culpa es tuya que no eres que no eres buen compañero coño a su par la vecina falta uno sí sí falta uno ¿quién falta? ¿el trumpo? el guardi no el trumpo es que a mí me da miedo ¿qué te da miedo? yo voto por echarle el primero yo voto por darle ya sí directamente a trumpo fuera por sevillista aquí hay ahora roles de fútbol porque empieza en roles de fútbol yo ya me he perdido bastísimo o sea como haya como empiece por ser del Betis o por ser del Sevilla te voy a matar que son andaluces creo todos creo que tiene mucha afición por ahí al fútbol por en toda España realmente así que menos yo y mucha más gente claro no es que sea aquí el la excepción a Rey la amplia de mírame no me gusta el fútbol la la fusión 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 tengo ganas de que saquen la nueva actualización para el AMO porque van a sacar un montón de cosas y roles también aquí tengo misiones esto electricidad electricidad es zona peligrosa a ver como voy a estar yo solo me van a matar a mí ¿dónde? abajo donde se reparan las comunicaciones ya estaba en ala médica motor de abajo que estaba alineando ¿abajo? ¿dónde está? estaba en cafetería que he ido en electricidad yo ¿tú de dónde venías? de cafetería antes yo he dicho que estoy en electricidad entonces Brian va a unir esto está más cerca que este y eres tú si el blanco donde estaba el blanco ahora está escribiendo yo estaba en motor de abajo alineado y solo estaba el negro no 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 el negro soy yo pero yo estaba en electricidad perdona pero no en el motor de abajo estaba alineando yo espérate errante eso a ver yo a Errante también le he visto parado más de una vez a ver si dice está diciendo que estaba en el motor de abajo y solamente estaba el negro y el negro dice que no y solamente estaba Bardi ahí pues lo mismo lo mismo se ha equivocado Errante compañero quizá te vayamos a afunar de una manera bastante fuerte yo digo con el motor de abajo estaba alineando yo o es Errante o es Trump como que siempre le toca por esa regla de tres joder escúchame toda la parte todas las tardes la toca Errante no se está defendiendo no a lo mejor a lo mejor a lo mejor está diciendo ahora por hijos de puta voy a hacer que os traigáis los 40 segundacos pone perdón a Bardi pero yo no te vi si me junan pues chaito pobrecito 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 se ha llevado hostias por todos lados espero que fuera él yo era el que estaba abajo en el motor no era él puede que fuera Brian todos estábamos yendo muy rápido y él le ha dicho yo me lo he encontrado a ver gasolina 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 como me mate la pando otra vez pero bueno con importancia para el de mierda me ha venido de puta madre yo aquí encerrado con mis mierdecillas en navajas en navajas no ya le acusa en navajas pandita por favor no me mates es que todos me parecen tan sospechosos o sea que es que es en plan de tío desconfías hasta de tu puta sombra no me pandita pandita tengamos la fiesta en paz acabo de encontrarme el cadáver de navaja en electricidad porque yo he terminado todas mis tareas y me he puesto a dar vueltas buscando a ver si había algún cadáver vale pero seguramente habrá entrado por trampilla vale pues a ver yo estaba con pandita en el ala médica y se estaba haciendo ella de escáner yo estaba inspeccionando las muestras los únicos que estaban ahí fuera eran tú y tromposo ahora espera tromposo se ha venido por la parte de la parte izquierda del laboratorio pero yo he estado en cámara pero yo no he visto nada porque en la zona esa no se ve para mí te dice que no escucha nada yo estaba con minero en cámaras pues claro pero es que tú también has podido tú también has podido pillar la trampilla de electricidad a cámaras porque ¿dónde estaba el cadáver? electricidad a ver y yo a ver yo sí que sí que es verdad que yo cuando he bajado desde donde están los motores o sea de donde están los motores para abajo me cruzaba tromposo subis para arriba pues la cosa la cosa va a ser en plan de o eres tú o es tromposo yo digo eso que cuando he bajado yo también digo que es imposible que vea panditas hacerse el escáner porque no está puesto para que se vea no pero estaba ahí parada haciéndose el escáner todo el rato bueno a ver si también ha podido perdón claro también ha podido disimular cierto ha podido disimular joder hijos de puta me hacéis dudar de todos yo es lo que digo yo conforme entra en electricidad me he encontrado el cadáver y a la única persona que me he cruzado cuando yo he bajado desde motor para electricidad ha sido a trompo que subía para arriba puedo hablar si habla a ver yo estaba con minero en cámaras antes de eso estaba en alamedica y antes de alamedica estaba en odos luego me he ido por cafetería y luego he ido a alamedica pero en cámaras conmigo ah si perdón si que estabas si que estabas pues es que no es que no se es que no se a quien votar si yo también no 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 es que no se ha votado alvaro nos echan a los 4 de golpe es que de quien coño te fías colega o sea es que de pandita mi pandita tampoco me fío un pelo estamos los 4 aquí no acabamos nada no acabamos no acabamos chacha del tren no di no di no di no di no di ay sois unos mierda hijo de puta el verde el verde si chavales soy yo por favor por favor toda la puta tarde si no es que tío si estáis todos juntos es imposible que si que molesta que estáis todos juntos o sea que si pero cuando tú estás en el grupo pero cuando tú estés en el grupo no claro que sí trumpo gracias eres un grande asesino eres un grande trumpo ahí se ha hecho el grupo propósito es que si no tiene puta gracia yo no estaba yo estaba yendo a mi cola yo tenía yo tenía tareas que sí que sí pero que cuando nos pasa a nosotros siempre nos quejamos es más fácil así yo es que de repente estábamos haciendo las tareas y de repente nos hemos puesto los cuatro ahí a hacer el bailecito y dicho ya está había más personas no estábamos nosotros tres solos yo me voy siempre tienes la razón nos vemos adiós ahora luego no es por tener la razón pero no se acabó ya no entonces vale vale bueno yo me he llevado una horita de directo y una horita de vídeo puta madre muchas gracias compañero bueno eso que te ha llevado claro voy a despedirme así que bueno pues como digo siempre chao chao